Hey, me mento mi hermano, mi hermanito, y que lo que con tu vida, y en que tu estas compay Tu sabes, agatadisimo lo mio como siempre Mi hermano deje eso, regame el curriculo que yo le dije, y deje esos malos coros Mi hermano que tu sabes que a mi me gustan mis cuartos facis, a mi no me hable de eso Mi hermano no se lleve de los malos coros, no me hable de eso De banca mate en la calle, no me hable de eso Familia vale mas que eso, no me hable de eso, no Que no deje, que no Mi hermano no se lleve de los malos coros, no me hable de eso De banca mate en la calle, no me hable de eso Familia vale mas que eso, no me hable de eso, no Que no deje, que no Que me desbanda, que a mi nadie me manda, ando con los santos alante, ni tablas de cual desbanda Y hasta el diablo yo avaleo si se ve vida en esta vaina Porque somos cuatro, profesionales en atraco, les frenamos la joyería en una fuma el H4 Nos capuchamos el paso, nos chalequíamos el paso, y nos bajamos el paso Y yo pensando en el dinero, el guachimán casi lo mato Sonaron unos cuantos tiros, había un policía allá adentro y tuve que matarlo ahí mismo Le dije guay un tiro, recoge los caquillos, que afuera un guardián herido y aquí un policía atendio Y tenemos que salir ileso desde el lío, pues mangamos con la prenda y nos fuimos ya para afuera Mocate ella con todo el mundo y matala tú el que nos vea Chequea en la azotea, ve si alguien nos vaquea Pirin estamos ligados, así que prenda y acelera y pasa por la caleta El pan de mi hermano para darle una sorpresa Mi hermano no se lleve de los malos coros No me hable de eso, se van a matar en la calle No me hable de eso, no me hable de eso, no Que no de qué, que no Mira mi hermano el consejero, se me dio el billy Van a gastar par de prendas pa' ti De 18 kilates, un regalo de tu hermano Ay mi madre pero es de verdad Mi hermano está viviendo una película en maldad No sabiendo que es lo verdadero tigre, tigre, tigre Que estaban, ya lo quitan, tú te queres ratatavo Que ha matado un pila de gente sin piedad Pero después, qué va a pasar Cuando ellos vengan de allá pa' acá No van a hablar y las sorpresas te van a dar No te van a chancear, te van a secuestrar Con una recordad, te van a reventar Y tú muy bien te recuerdas del grupo esta Pityfeng, André Cuchillo y Blanco 30 Y háblame también de Jabilito, el clásico Y el coro de Loñeta, gente de la yeka, yeka Que hoy tan bajo tierra por su bala Que a veces que tú no piensas, loco Y sin tu par de atracos te robaste Par de vainas macanas en par de patios Y ahora me meldo te están buscando Esa gente no relajan, te van a dar pa' abajo Tú sabes que pa' ti yo no quiero nada malo Mejor piensa en tu familia y coge este consejo en mano Mierda, loco, se tiran la gente al mato Y yo no te lo dije que dejaras de su atraco Ten cuidado, capellán, que están encima del plato Embalaste, me meldo, están tirando, matanos Mi hermano no, lo mataron Mi hermano no se lleve de los malos coros No me hable de eso Me van a matar en la calle No me hable de eso Papilia vale más que eso No me hable de eso, no Que no de qué Que no Mi hermano no se lleve de los malos coros No me hable de eso Me van a matar en la calle No me hable de eso Papilia vale más que eso No me hable de eso, no Que no de qué Que no Esta historia fue basada en vida real Hoy en día hay muchos jóvenes ahogados en lo malo vicio Atracando y matando Quiero decirle que la calle equivale a cárcel y muerte Pero todavía tienen tiempo de poder cambiar y ser otra persona Te lo aconseja el barón de victueno, el memento y un servidor, capellán el puro, que no de qué, que no de qué, que no de qué También este consejo va, para todos esos panas de uno, como, natural el abusivo, niño pirín, lo cacone, la langota, dejen la calle, que en la calle no hay na, repírense Felo, la chalupa asesina, Joel, el barbero de lo artista, botala, j.r, el secretario, ángel, la gerencia, de lo mío personal, la calma, consejo, de un hermano, que no de qué ¡Gracias!